A mí lo que me impresiona es que vemos gobernadores, que vemos funcionarios, subsecretarios, pues perdón, lamiéndole las botas todo el tiempo y haciendo 100 apoyados. Para congrajearse al PEG. El que es más golpista, más radical, más idiota y más arrastrado es el que tiene la bendición pejal. Exacto. Como es un gobierno de leales y no de capacidades, todo mundo quiere aparecer el más largo. ¿Quién sabe si lo sean? A lo mejor se voltean y dicen viejo loco, ¿no? Pero es el simular, el arrastrarse públicamente frente a López Abrador para poder aspirar a un cargo público. Oye, ya se está perdiendo solo la inteligencia, inclusive la dignidad. Ya se está perdiendo. Yo cuando vi esos videos, híjole, es que además, ¿por qué? Están amenazando, casi casi lo están amenazando de muerte. Están poniendo, yo vi una foto donde ponían a la ministra en el piso y una escoba casi pasándola. ¿Pero por qué? O sea, ese es el discurso que desde Palacio Nacional se están compartiendo. Especialmente contra Norma Piña, porque están, para empezar, están queriendo hacer creer a la ciudadanía que cualquier decisión jurisdiccional del país pasa por ella. Desde jueces locales, estatales, del Poder Judicial de los Estados, todo por ella. Y entonces, claro, como cualquier persona ha conocido un proceso judicial civil, penal, administrativo, que no le ha gustado, que se lo quieren achacar a ella. Si la opinión pública ya juzgó a alguien como delincuente y un juez local no dicta la prisión preventiva justificada, claro, Norma Piña, se aprovechan del desconocimiento de la gente. Volvemos otra vez. Una vez más discurso, y eso alimenta mi enojo, porque no puedo creer cómo hay gente que todavía cree en estos individuos que no sirven para nada. Porque te voy a decir, porque la gente... ¿Está cabrón? La gente, en general, siente más de lo que piensa. No se dedica profesionalmente a la política. Y estos individuos lo saben, y quieren hacer a la gente sentir, no pensar. Sentir empatía, sentir enojo. No juegan con sus mentes, juegan con sus emociones. Y también sentir miedo, porque, perdóname, este es un gobierno de bravucones. ¿Por qué lo hacen? Porque piensan que así van a callar, porque están desesperados y porque no han logrado hacer nada con hechos. Entonces lo hace... Bueno, es que sí han callado gente, sí. Sí, lograron retirar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante amenazas. Su bravuconería ha dado resultados. Sí, son unos cavernícolas. Son unos gángsters. Sí. El que amenaza a una persona con causarle un daño en su familia, su reputación o demás, para que haga o deje de hacer algo, se llama extorsión. Es un gobierno de extorsionadores. Y eso lo hacen los narcotraficantes y la mafa siciliana. A ese nivel estamos. Pero es lo que siempre hemos dicho aquí, lo que siempre... Bueno, la otra vez justo que tuvimos un programa para el tema de la libertad de expresión. O sea, es tristísimo que este presidente no pueda aceptar críticas constructivas hacia su gobierno y que en cambio de aceptarlas, todos los que estamos haciéndolas somos en contra de él. Pero pero no todo paga desde el Estado a las moléculas, a diarios bastas, etcétera. Y que aparte justo apoya todas las ideas que están dentro de su gobierno en contra de todos los demás que estamos diciendo, oye, no estamos a favor de esto, no estamos a favor de aquello. O sea, se une de todo su gobierno en contra de la misma población que estamos criticando lo que no nos parece del gobierno actual. O sea, es muy triste que que esté todo esto pasando, sobre todo como dices tú, dentro de la presidencia. Sí. Y por ejemplo, ahorita que que pasó también el tema de las nadadoras. O sea, cómo es posible que Gabriela, o sea, que fue una persona que ya estuvo dentro también del deporte mexicano, que estuvo apoyada, que que hizo todo lo que hizo, que se le apoyó por medio de la presidencia dentro de las medallas que ganaba y todo esto. Y que ahora diga, bueno, prefiero que vendan calzones y que vendan tope y que ahora hasta el mismo hay partes ya, bueno, reportajes este que que estaban diciendo de 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 Estados Unidos que las están apoyando y que están muy o sea, están lamentando la situación del gobierno mexicano de que dice, bueno, o sea, ellas casi casi son unas deudoras porque Ana Gabriela decía se les dio 40 millones de pesos y ellas no los pudieron no los no los supieron distribuir de la mejor manera y por eso ahora están diciendo que no les dimos dinero. O sea, cómo pueden el gobierno actuar de esa manera cuando se les está exigiendo un derecho que en este caso era un derecho de las mismas nadadoras. Pero aquí el aquí el aquí el gobernador o la gobernadora que aplaude, que critica, que que hace todo lo que a López Obrador le encantaría hacer en la calle. Entonces ese es el ese es digno. Pero hoy, bueno, a ver, están declarando ya en otros países no un grato a López Obrador por los porque se meten cosas que no se tiene que meter. Primero, y acá, cuidado, ¿a qué tenía que andar? Porque a poco ustedes creen que ellos vienen por su o sea, porque quisieron, vinieron hasta México. No, ¿cuánto le costó la movilización? Y eso lo pagan los veracruzanos con sus impuestos. Sí. Ese es el tipo de gobernadores que estamos teniendo en Morena. Y si y si pierde Alejandra del Moral en el Estado de México y gana Delfina, va a ser una va a ser un títere controlado por López Obrador. Va a ser lo mismo, igual que todos sus gobernadores. O sea, como la Claudia Sheinbaum prefiere estar haciendo campaña que estar gobernando. Pero si Andrés Manuel dice es que Norma Piña hace mal, entonces ya todos Norma Piña hace mal. Ni siquiera conocen lo que está pasando. Tiene razón el diputado. Dice, oye, si no, si algo pasa en lo local, ya Norma Piña tiene la culpa. A ver, a un juez o una juez se le conoce por sus sentencias. Ni siquiera por su actuación personal, como particular. Por favor, que la gente que critica Norma Piña nos diga una sentencia en la que haya sido ponente o en los tiempos que era secretaria, en la que haya sido secretaria, que sea criticable y que digan por qué. Pero no se vale decirle narcomarrana como se atrevía a decirle un tipejo. Pero ya, ya, ya. Eso. Sí, se exceden. Eso creo que. Se exceden, pero desde el desconocimiento, o sea, es lo más grave. Hay dos, no, hay dos perfiles. Critican. Hay dos perfiles. Estúpidamente, eh. La mayoría, el 90%, estoy seguro. No, hay quien, que ya no sé qué sea peor, que ni siquiera tienen desconocimiento, que saben que está mal lo que están haciendo y se atreven a mentir a la gente descaradamente. A ver, yo les pongo un ejemplo, a ver, Sergio Gutiérrez Luna o Hamlet García, esos diputados de Morena saben derecho. Oye, pero si dicen, ¿qué estupidez en Twitter? Lo peor es que lo dicen sabiéndolo. Son manipuladores profesionales. En el infierno de la opinión pública, debe ser peor el que, teniendo conocimiento que está destruyendo al país, se atreve a continuar esta farsa. Inclusive más grave que el ignorante. Pero te digo que yo le diría a López Obrador aguas, porque claramente le han sido leales, pero porque funciona. Se acerca el 24 y en el momento en el que se empiece a repartir el poder. En ese momento, toda esta bola de lacayos que ha tenido atrás, en ese momento, pues van a empezar a ver por sus bienes y en ese momento entre ellos se van a empezar a golpear. Pues ya se está viendo. Lo peor de lo peor. Ya se está viendo. Ahí tienes a Fernández Noroña diciéndole que es peor el que el INE. El INE que querían destruir. Oigan, me gustaría pasar a una dinámica ya, a la parte lúdica de este programa. Vamos a bailar, a pensar. Vamos a jugar a jugar a las sillas. No, no es cierto. Vamos, te vamos a enseñar las fotos de algunos personajes, este de la política actual y tú nos vas a, les vas a mandar un mensaje a ellos. ¿Ok? Va, perfecto. A ver, empezamos. Santiago Kril. Me quiero a tu callo que tu experiencia sirva para unir a la oposición para un buen fin. ¿Tú sí lo ves como el presidenciable? Claro que es presidenciable. Tengo toda la experiencia del mundo. ¿Y es tu gallo? Es mi gallo. Ok, perfecto. Siguiente. Lili Tellez. Lili Tellez, aguerrida. Aguerrida. ¿Cómo ves este último encuentro que se dio en el programa de Imprudente? Imprudente. ¿Imprudente? Sí. Ok. Este, vamos al siguiente, por favor. Norma Piña, ¿qué mensaje le mandarías? A ella y al resto de los ministros, que se sigan dando a conocer por sus sentencias. Así es. ¿Y siguiente? Y no porque, y no porque, ¿cómo se dice? No porque... AMLO. Odio y engaño. Ahí sí me dos palabras. Es que, bueno, serían muchos adjetivos, la verdad. Perfecto. Odio y engaño, pero ¿qué le diría? Pero de su parte, no de mi parte, o sea, ¿qué le diría? O sea, si tú lo tuvieras ahorita aquí enfrente y si dijeran por primera vez va a destapar sus oídos un poquito, tienes ese privilegio de decirle. Andrés Manuel, date cuenta. El año que le estás haciendo al país va a tardar 20, 25, 30 años en reconstruirse. Y eso si Morena pierde. No traicionaste a la, no solo traicionaste a la gente, traicionaste a la democracia, un sistema constitucional que había funcionado desde hace años. ¿Cómo te atreviste a un niño que estaba creciendo acá en nuestra democracia? Patearlo. Perfecto. Perfecto, ya. Oye, a ver, Santiago, me gustaría que justo, es que lo dijiste muy bien, justo hemos estado hablando yo creo que durante el programa sobre el Estado de Derecho, ¿no? O sea, la importancia de tener estas reglas bastante claras, la importancia que tiene también para la inversión, pero para absolutamente todo. ¿Tú cómo le explicarías? Porque muchas veces hablamos de Estado de Derecho y suena un poco a veces rebuscado. O sea, ¿cómo lo bajamos y cómo le decimos a la gente tenemos que cuidar el Estado de Derecho versus todo este populismo que hace Andrés Manuel López Obrador? Certeza, certeza que todo mundo sepa que hay unas reglas del juego y que si no cumple las reglas del juego va a haber un castigo al que no las cumpla. Y claro, las reglas del juego se pueden cambiar, antes de que inicie el partido, desde luego siempre, y siempre va a haber un árbitro que te diga, primero, ¿quién tiene la razón con las reglas del juego? O si una regla del juego es inconstitucional, es decir, viola los principios con los que nos pusimos de acuerdo con relación a este gran partido de fútbol que es la democracia y el crecimiento del país. ¿Ustedes cómo se lo dirían a López Obrador? Yo le diría, no, ni siquiera está gobernando para la gente que votó por él. Él gobierna para su gente. ¿Quién es su gente? Su familia y los que le son fieles. Y bueno, digo, hasta Fernández Noroña, que le era fiel, ya ni siquiera lo está mencionando. Yo le diría, presidente, está traicionando a México y usted puede haber sido el presidente más querido y el mejor presidente de la historia por los números que tuvo. Por el bono, sí, el bono democrático, te permite actuar. Él tenía todo, tenía todo para hacer historia y sí su historia, la verdad, y su historia como el peor presidente de la historia. No, de verdad, los libros de historia van a escribir capítulos enormes sobre la tragedia del sexenio trágico. Lo que no se debe de hacer para, lo que no se debe de hacer para México, y ahí está. No, el retroceso. Así como hubo una república restaurada y un milagro mexicano, va a ser la tragedia del retroceso. Queda claro que su objetivo era trascender, pero ya vimos cómo trascendió. ¿Sabes qué? De manera negativa.